Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí a Splash Magazine Games. Lo que estamos viendo son imágenes de Aliens Colonial Marines. Ya lo tenéis disponible para Playstation 3 y Xbox 360. Pero vamos a hablar muy seriamente de este juego porque no es tan bonito como parece. Vamos a dar unas cuantas advertencias durante el programa de hoy. Por supuesto, vamos a repasar las grandes novedades que se han contado sobre... ¿Cómo va a ser? Xbox 720 se ha hablado de su mando. De esa evolución que va a sufrir el original de Xbox 360. También se ha hablado de cómo va a innovar Microsoft en el tema de la jugabilidad. También se ha hablado de cómo se presenta el nuevo Kinect para esa nueva consola de Microsoft. Y también se ha llegado a decir incluso que la Xbox 720 va a soportar dos juegos corriendo al mismo tiempo. ¿Para qué va a ser todo esto? Pues lo vamos a ver hoy en el programa en Splash Magazine Games. Por cierto, ya sabéis que podéis ver este programa desde Blogocio TV. Uníos a esta red social de videojuegos. Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más aquí a Splash Magazine Games. Ya sabéis que aquí lo que hacemos es un repaso de todas esas noticias que han ido saliendo, de los videojuegos que más nos gustan. Y bueno, pues las juntamos todas en un pequeño programa. Y pues lo único que tenéis que hacer es sentaros, relajaros, haceros unas palomitas y disfrutar de Splash Magazine Games. Comenzamos aquí. Y comenzamos hablando del que sin duda alguna es el juego del día. Se acaba de estrenar ese Aliens Colonial Marines en Xbox 360 y PlayStation 3, todo hay que decirlo. La versión de Wii U todavía no nos ha llegado, la verdad es que yo tengo muchas ganas de probarla. Pero después del video que vamos a ver, quizás se me quiten un poquito las ganas. A pesar de que me encanta la saga de Aliens, parece ser que el juego no ha sido muy bien tratado por los medios especializados. Vamos a ver por qué. Hoy mismo salía a la venta uno de los títulos más esperados para este mes de febrero. Lo hacía en Xbox 360 y PlayStation 3. Ya lo tenéis disponible. Se trata de Aliens Colonial Marines. Desgraciadamente, los análisis de las revistas especializadas no lo han dejado en muy buen lugar precisamente. ¿Y qué está pasando con este título que fue anunciado desde el año 2006? ¿Por qué no ha llegado a cuajar, según las revistas y medios especializados? Según nos cuentan, parece que estemos jugando a un shooter antiguo. Parece que estemos jugando a un juego en primera persona que nos recuerda más a lo que vivimos en los videojuegos de finales de los 90. De lo que no cabe ninguna duda es de que este título a quienes más va a atraer va a ser a todos los fanáticos de la saga Aliens. Y es que estamos ante una secuela espiritual de la película de James Cameron. Además, según cuentan, nos encontramos con miles de homenajes y apariciones relacionadas con las películas que tanto nos gustaron en el pasado. Lo cierto es que por lo que se cuenta, a este juego no le falta acción. La ambientación es perfecta. Pero, ¿cuál es el aspecto negativo de este título? ¿Por qué ha obtenido tan malas notas? Todas por debajo del 6,5. Pues bien, casi todo el mundo lo enfoca de la misma manera. Un aspecto gráfico totalmente desfasado, con animaciones físicas y texturas muy pobres. Además, se habla de que el desarrollo del título es bastante lineal. Y además, en casi ninguna ocasión nos va a llegar a sorprender. Y todo esto por no hablar de la inteligencia artificial de los xenomorfos. Además, este juego cae en un gran error. Y es que, en ningún momento vamos a tener miedo de esos aliens, que precisamente son los protagonistas del juego. A quien realmente tendremos que temer será a los soldados enemigos, que esos sí podrán hacernos más daño. Esto es incoherente. Pero no todo en este juego va a ser malo. También lo vamos a poder disfrutar con nuestros amigos. Podremos jugar la campaña o solos o en modo cooperativo, con cuatro jugadores incluso. Podríamos estar diciendo muchas cosas de este Aliens Colonial Marines, pero vamos a terminar con una tajante, que seguramente hará que muchos de vosotros no se decante por comprar este juego con los juegazos que nos vienen este mes. Hablamos de la duración de la campaña. Seis horas, tan solo seis horas, vais a necesitar para pasaros la campaña al completo. Estamos hablando de una duración muy por debajo de la media en este género. Y eso que los shooters no nos suelen durar mucho. Pero es que este Aliens Colonial Marines se ha lucido de corto. En serio, no es por criticar, pero creo que este juego merece que esperemos un poquito más a que baje de precio. Y bueno, vamos a aportar más información a este vídeo y vamos a seguir hablando de Aliens Colonial Marines. Ahora vamos a hablar de las palabras de uno de los ex desarrolladores que aseguraba ya desde un principio que el desarrollo de este Aliens Colonial Marines ha sido todo un desastre. A pesar de llevar varios años en desarrollo, pues parece ser que no ha sido de manera continua. Nos cuenta otras más cosas. Y más polémica con el recién llegado Aliens Colonial Marines. En este caso, de acuerdo con unos mensajes que se publicaron en un foro por un supuesto ex desarrollador de Gearbox hace algunos meses, el desarrollo de esta nueva entrega de Aliens ha sido un auténtico desastre. Según nos contaba este ex desarrollador, lo comparaba con un accidente de tren. Imaginaos si ha sido un desastre. Asegura que Gearbox ha desarrollado el modo multijugador únicamente y que el desarrollo de la campaña principal ha estado principalmente en manos de TimeGate Studios. Dice que ha habido bastantes problemas durante la creación de este juego que además lleva creándose durante seis añazos. Muchos meses antes del supuesto lanzamiento de Aliens Colonial Marines, este ex desarrollador del juego asegura en numerosos medios las siguientes palabras que pudimos leer. Espero equivocarme, ya que aún tengo muchos amigos trabajando en Gearbox, pero espero que sea un juego del montón en el mejor de los casos. Imaginaos lo que opinaba realmente de este Aliens Colonial Marines. Y ahora mi pregunta es, ¿pero qué pasa con este juego? ¿Qué nos han intentado vender? Y para variar nos vamos con más polémica. En este caso vamos a hablar de Metal Gear Rising Revengeance y esa fotografía que estamos viendo en estos momentos. Fotografía que aparecía durante el día de ayer. Se trata de una imagen de la finalización de este Metal Gear Rising Revengeance que ha preocupado a mucha gente durante las últimas horas, ya que si os fijáis, arriba a la izquierda podemos ver que el juego se ha terminado en tan solo 5 horas y media. La verdad es que parece alucinante y sí que es cierto que es preocupante, pero ojo porque el productor del juego ha tenido que hablar para tranquilizar a todos los seguidores de la red social Twitter, que es donde aparecía esto, donde se comentaban todas estas cosas y ha dicho, es realmente decepcionante que haya gente intentando utilizar una simple imagen para elaborar comentarios negativos. A ver, ha aclarado más cositas, mucha atención, porque dice que el reloj no tiene en cuenta el tiempo de visualización de secuencias y que solamente registra la partida más rápida de cada capítulo. No el tiempo total, es lo que nos cuenta. En el ejemplo que él mismo ofrece, si juegas a un capítulo, por ejemplo, 10 horas, pero terminas la fase en 10 minutos, el contador solamente va a registrar esos 10 minutos, es lo que nos ha dicho. El productor asegura además que esta es la forma más justa de evaluar a los jugadores y que no ha cambiado esa forma desde que se utilizó en Bayonetta. Así que bueno, no os preocupéis que Metal Gear Rising Revengeance al parecer no nos va a durar solamente 5 horas y media. Y el próximo día 5 de marzo, ya sabéis que tiene lugar esa ceremonia anual británica que reconoce los diferentes logros en el sector de los videojuegos y han revelado cuáles van a ser sus nominados. Han aparecido 53 juegos que van a competir en 17 categorías de los llamados BAFTA, entre los cuales han sonado mucho The Walking Dead, por cierto, que también tuvo muchos premios en los pasados premios VGA y también The Journey, un juego que también ha obtenido muchos premios. La verdad es que estos juegos tienen que tener algo porque para que les den tantos premios yo creo que no es nada fácil. Así que The Walking Dead y Journey los más sonados para los próximos premios BAFTA. Habrá que estar atentos. Y parece ser que la saga Yakuza es una de las que ya empiezan a sonar para la sucesora de PlayStation 3. Y es que en este caso el creador de la serie Yakuza, Toshihiro Nagoshi, ha hablado sobre lo que va a aparecer en esa PlayStation 4 en torno a esta saga. Dice que ya está preparado para hablar de la próxima secuela de la saga. Hasta el momento nos ha hablado de un nuevo sistema de combate. También dice que se va a aspirar a ampliar las formas de jugar en general y que probablemente habrá más minijuegos y localizaciones que visitar en la nueva entrega de Yakuza que llegue a PlayStation 4. ¿Y por qué decimos que va a ser para PlayStation 4? Pues porque el propio Nagoshi ha dicho que la quinta parte de Yakuza es el último título de esta generación para PlayStation 3. Por cierto, lo último que dijo también era que este mismo año esperaba mostrar algo sobre ese próximo Yakuza, que como ya os decimos, muy probablemente lo veremos en PlayStation 4. Y bien, muchos de vosotros seguramente ya estáis disfrutando de esa tercera parte de Dead Space. Y parece ser que la pasada semana se había descubierto algo que se pensaba que era un error de programación de este título. Era un error, bueno, no es un error, hoy se ha confirmado que no es un error, pero la gente decía que se podían llegar a conseguir gratis y limitadas cantidades de recursos en una de las zonas del juego. Bueno, el caso es que mucha gente esperaba que Electronic Arts y Visceral Games pues lanzasen un parche para corregir este error, este supuesto error. Aunque lo que se ha dicho ahora mismo es que no se trata de un error, ya que según nos cuentan, esta zona fue programada de esa manera, intencionadamente para que, digamos, para que pudiésemos conseguir recursos ilimitados. Atentos a las palabras que han dicho, la mecánica para conseguir recursos en Dead Space 3 no es un glitch. No tenemos planes de lanzar un parche para cambiar este aspecto del juego. Animamos a los jugadores a que los exploren y descubran las zonas donde los recursos reaparecen gratis. Hemos diseñado Dead Space 3 así para permitir a los jugadores que recolecten recursos jugando al juego. Para aquellos que deseen acumular mejoras instantáneamente, tenemos un sistema opcional que les va a permitir comprar recursos a un coste mínimo. La verdad es que es bastante curioso, así que ya sabéis que hay zonas donde podéis conseguir un montón de recursos ilimitados en Dead Space 3. Bueno, y esta noticia que viene ahora es sobre todo para que la busquéis los que estéis muy interesados en saber nuevas cosas sobre la nueva entrega que se viene de Tomb Raider, ese renacer de la saga que nos llega el próximo día 5 de marzo a PlayStation 3 y a Xbox 360, también va a llegar a PC este juego. El caso es que se ha distribuido un nuevo vídeo en el que, bueno, pues uno de sus desarrolladores durante todo el vídeo nos está hablando, nos está contando todo lo que estamos viendo en pantalla. Nos cuenta, pues por ejemplo, las diferentes armas que vamos a tener, las diferentes habilidades que vamos a poder utilizar. En fin, se hace un pequeño repaso de todo lo que nos vamos a encontrar en este nuevo Tomb Raider. Lo más curioso es que es un vídeo que dura 11 minutos de duración, con lo cual yo, de verdad, si queréis saber más cosas sobre este nuevo Tomb Raider, pues no os perdáis el vídeo. Aquí estamos viendo una pequeña parte del vídeo, lógicamente no podemos ver los 11 minutos durante el programa de hoy, pero yo os animo a que lo busquéis de verdad, porque creo que pinta bastante bien este Tomb Raider. Yo tengo muchas expectativas puestas en este regreso de Lara Croft, que ya sabéis que toma, pues digamos, toma un poco del género que está triunfando en estos momentos. Por ejemplo, coge mucho de juegos como Uncharted, juegos que han tenido mucho éxito, y que, bueno, vamos a ver qué tal le queda todo esto a Lara Croft. El caso es que, bueno, ahí tenéis ese nuevo vídeo, que podéis buscar un vídeo de 11 minutos de duración. El título del vídeo es Del monasterio al helicóptero. Y de verdad, no os lo perdáis, porque pinta de una manera espectacular. Y yo estoy deseando jugar con Lara Croft el próximo día 5 de marzo. Bueno, pues desde aquí quiero dar las gracias a todos los que estuvisteis ayer escuchando la voz de los gamers en directo, aquí, en este mismo canal. Ya sabéis que todos los lunes, a partir de las 12 de la noche, podéis escuchar ese podcast totalmente en directo. Los que no lo podéis escuchar en directo, bueno, pues lo tenéis ahí grabado en el canal, se sube en cuanto termina el directo, se sube al canal, ya lo sabéis. Y, bueno, pues daros las gracias desde aquí. Y vamos a extraer un pequeño fragmento de ese podcast, una pequeña noticia que nos traía Adrián, en este caso. Noticia muy importante en torno a uno de los lanzamientos más importantes de 2013. Son malas noticias. Advierto, es para PlayStation 3 y fue muy sonado en el pasado de 3. Aún no es afirmativo, pero os leo la noticia, ¿vale? Según el Twitter de las tiendas FNAC, han dicho, malas noticias, Sony nos notifica que The Last of Us se retrasa hasta el próximo 19 de junio. Toca esperar. IGN, que todos sabéis, el portal más conocido de videojuegos, han dicho, nosotros hemos contactado con Sony para conocer si era verdad la información. Y les han dicho que ni es mentira ni es verdad. O sea, que dejan como una puerta entreabierta. O sea, que es verdad. O sea, que es verdad. Porque si no lo han desmentido, pues... Pues yo qué queréis que os diga, chicos. Yo me gustaría saber vuestra opinión porque últimamente es todo retrasos y este juego, la verdad, es que lo esperaba mucha gente, yo me incluyo. Y, bueno, por lo menos es un mes, ¿no? No, pero del 7 de mayo creo que iba a salir al 19 de junio, pues toco un poquito ahí. Y, bueno, si estáis atentos al canal, veréis que subo muchísimos rumores, muchísimos datos que van apareciendo sobre las consolas de la próxima generación. En este caso, y esta mañana, le ha tocado a Xbox 720. Se han dado nuevos datos sobre cómo va a ser el mando que va a aportar Microsoft en cuanto a jugabilidad para innovar. También se ha hablado sobre cómo va a ser el nuevo Kinect. E incluso se ha llegado a decir que la consola va a poder correr dos juegos al mismo tiempo. Vamos a repasar todo esto que se decía de Xbox 720. Al parecer, la información no deja de venir. Los rumores no paran de sonar. Ayer hablábamos de aquel vendedor que vendía un kit de desarrollo de la nueva Xbox en eBay. Mucho se ha hablado de esta persona y durante las últimas horas se ha dado esta noticia. Se han filtrado más cosas. En este caso, esta persona tiene muchos más detalles que compartir sobre esta sucesora de Xbox 360. Y lo más importante, lo que nos ha dejado con la boca abierta, esperemos que sea cierto. Y es que Xbox 720 podrá ejecutar varios juegos de manera simultánea. Esta consola va a requerir la instalación de todos sus juegos y además Kinect también tendrá que ser instalado de manera permanente. Pero no nos engañemos, esto no es algo nuevo en el mundo de los videojuegos. PlayStation Beta, la consola de Sony, ya puede ejecutar varias aplicaciones y juegos al mismo tiempo. Pero lo que realmente sorprende de la Xbox 720, si todo esto es cierto, es que podríamos ejecutar un segundo juego dejando el primer juego en modo hibernación. De este modo, podremos dejar, por ejemplo, una partida en pausa en el primer juego que metamos y después, cuando cambiemos de juego, ese juego seguirá esperándonos hasta que retomemos la partida. Imaginaos la potencia que tiene que tener esta consola para permitir hacer este tipo de cosas. También se ha dicho que la nueva Xbox llegará con un disco duro de 500 GB. Y es que vamos a necesitar mucha, mucha memoria, ya que será totalmente obligatorio instalar los juegos en el disco duro. La buena noticia en este aspecto es que los podremos instalar de manera totalmente automática y además en segundo plano, mientras, por ejemplo, jugamos a otros juegos. Y mucha información se ha dado también sobre el nuevo Kinect. Agarraos fuerte porque en esta ocasión Kinect podrá detectar hasta 6 jugadores y con mucha más precisión que el Kinect actual. Además, el nuevo Kinect también recogería expresiones faciales. Y algo que también ha sorprendido mucho es que será un accesorio totalmente obligatorio. Nadie podrá jugar sin tener Kinect. En cuanto al mando, se han dado más detalles. Parece ser que se va a tratar de una evolución del de Xbox 360. Y es que reconozcamos que este para muchos gamers es el mejor mando de consola de videojuegos que ha salido hasta la fecha. ¿Por qué cambiarlo? Pero esto no significa que Microsoft no quiera potenciar la jugabilidad de sus juegos con grandes novedades. Y para ello va a utilizar las diferentes tablets que están en el mercado o teléfonos móviles. Como os podréis imaginar, aquí va a tener mucha importancia la evolución del llamado Smart Glass. Algo que en esta ocasión se va a llamar Xbox Companion App. A todo esto se le suma más información. Se han dado más detalles sobre la arquitectura técnica de Xbox 720 o Xbox Durango. De nuevo nos hemos encontrado con esos datos que hasta el momento se han ido barajando. Parece ser que Xbox 720 cada vez es más una realidad. La gran pregunta está en el aire. ¿Serán ciertos todos estos datos que se están barajando sobre la nueva consola de sobremesa de Microsoft? Sin lugar a dudas, mes importante de lanzamientos. El próximo día 21 de este mes ya sabéis que nos llega la tercera parte de Crysis. Pero la saga Crysis vuelve a ser noticia. Además, lo ha hecho tan solo hace unas horas, en el día de hoy. Y es que Crytek ha anunciado que la trilogía Crysis podría aparecer en la nueva generación de consolas. De hecho, estos datos los ha dado el propio productor de la nueva entrega que nos está por llegar. Ojo a las palabras que ha dicho. Es algo que se ha pensado mucho. Tengo a mucha gente preguntándolo. ¿Sería bueno ver algo así? Y bueno, son las contestaciones que daba el propio productor, como ya he dicho, de Crysis 3. Sobre la pregunta que le hacían de si la trilogía de Crysis aparecería con la última versión del motor gráfico CryEngine. Algo bastante interesante, ya que de esta forma todos los efectos que las nuevas consolas nos van a poder mostrar estarían presentes en toda la saga. Tanto en el Crysis 1, 2 y 3. Por último, quedaos con esta frase que también nos ha contado. No he oído nada de forma interna, pero la gente lo pregunta mucho. Si hubiera las suficientes peticiones, entonces, ya sabes, sería genial. Así que mucha atención, porque Crytek podría relanzar esa trilogía de Crysis en las consolas de la próxima generación. Y la verdad es que la que no levanta cabeza es Wii U. Es una auténtica pena, porque todos teníamos mucha ilusión por esta nueva consola de Nintendo, que por cierto, bajo mi punto de vista, tiene bastante calidad, pero creo que no se la está llevando todo lo bien que debería. Bueno, ayer en el podcast La Voz de los Gamers, por cierto, un podcast de una hora y cuarto de duración, os recomiendo a todos escucharlo con un montón de invitados. Estuvimos hablando de este tema de Wii U durante un largo rato, porque, bueno, pues ya sabéis que Wii U, como ya he dicho, no ha empezado con buen pie, y en este caso vamos a barajar unos cuantos datos que se han dado en Reino Unido. Según ha publicado el medio CVG, las ventas de juegos de Wii U en el Reino Unido durante el pasado mes de enero solamente representan, ojo al dato, 1,6% del total de títulos vendidos en todo el país. Es muy poquito. Se calcula que solamente se habrían vendido 34.000 juegos de Wii U, y eso que aquí dentro, en esta cifra, hay que incluir copias de Nintendo Land, esas copias que incluyen en el propio pack premium de la consola, y juegos exclusivos como Zombie U o New Super Mario Bros. U. Ninguno de ellos ha conseguido colocarse, además, entre los 40 juegos más vendidos, ni siquiera entre los 40 más vendidos, y, bueno, pues la verdad es que la situación es bastante preocupante, incluso el propio Satoru Iwata, el presidente de Nintendo, pues ya sabéis que hace unos días comentaba que Reino Unido es el país donde menos favorables están siendo las ventas de Wii U. Tienen que hacer algo con Wii U, sobre todo en ese país, y además, bueno, ya sabéis que habló y dijo que de momento no iban a bajar el precio de la consola. No sé lo que va a hacer Nintendo, pero desde luego deberían de ir haciendo algo, porque esta situación, mucho más tiempo yo creo que no la van a poder sostener así, y mucho menos cuando lleguen las nuevas consolas de Sony y de Microsoft. Y durante los últimos días se ha dado la fecha oficial de lanzamiento del próximo Slender. Ya sabéis quién es Slender, esa criatura que tanto miedo nos da, ese juego que tanto está triunfando en PC. La verdad es que yo os digo una cosa, yo intenté jugarlo una vez y no aguanté ni una partida, porque a mí, de verdad, a mí ese tipo de sustos, ese tipo de tensión, me pone muy nervioso. Si quiero ver ese juego me meto al canal de Town Gameplay y me echo unas risas, pero desde luego ya os digo que yo no me atrevo. El caso es que Blue Easley Studios ha anunciado que Slender The Arrival, la próxima entrega de Slender, se va a estrenar finalmente el próximo día 26 de marzo. Para celebrar además este anuncio, la compañía ha abierto la campaña de precompra del juego, de tal manera que si lo compramos por adelantado vamos a poder hacernos con este título por 3,86 euros, lo que viene a ser un 50% menos del precio habitual del título. Además, esto nos va a dar acceso instantáneo a la beta para que podamos probar este juego. También se van a incluir otras opciones de precompra con diversas recompensas, siendo la más cara de 46,37 euros, gracias a la cual vamos a conseguir que nuestro nombre aparezca en los créditos del juego. La verdad es que, bueno, no sé, yo porque salga mi nombre pagar tanto dinero, no sé. El caso es que, bueno, pues ya sabéis que esta secuela del gran y exitoso Slender pues va a llegar el próximo día 26 de marzo de manera oficial. Un título que además va a tener más niveles que el original, muchos mejores gráficos según nos han contado y bueno, y por lo que hemos podido ver hasta el momento. Y por supuesto el argumento va a ser mejorado, ya que hasta el momento pues poco argumento tenía Slender, ¿no? Y como cada lunes tomamos como referencia el mercado de Reino Unido para saber cuáles han sido los juegos más vendidos de la pasada semana. Mucha atención porque el quinto puesto es para esa trilogía en alta definición de Hitman, el Hitman HD Trilogy de Square Enix. Pues ha ocupado esa quinta posición, se ha vendido bastante este título, esta recopilación. Seguido de él se encuentra el Far Cry 3, por delante, por supuesto, en el puesto número 4. Far Cry 3, pues ese juegazo de Ubisoft, esa tercera parte, que parece ser que está vendiendo muy bien, ya en Navidades vendió mucho y sigue vendiendo. Ocupando el puesto número 4. El puesto número 3 no es ninguna sorpresa, es Call of Duty Black Ops 2 de Activision. Un título que yo creo que va a seguir en los primeros puestos de la lista durante al menos toda la primera parte de este año. En el puesto número 2 nos encontramos con otro de los que ya sabéis que se suelen colocar de los primeros puestos sin apenas esfuerzo. Es FIFA 13 de Electronic Arts. Y vamos a ver cuál ha sido el primer puesto, porque, bueno, iba a decir sorprendentemente, pero no es tan sorprendente que Dead Space 3 se coloque de cabeza en el primer puesto. Parece que a la gente le apetecía mucho ver cómo había girado ese argumento en la saga Dead Space, cómo sienta a la saga ese, digamos, ese aumento de la acción sin límites. Y vamos a hablar de Resident Evil Revelations y esa versión en alta definición que nos va a llegar a numerosas consolas como Xbox 360, PlayStation 3, nos va a llegar también a PC y a la nueva consola de sobremesa de Nintendo, la Wii U. En este caso, además, vamos a hablar de esta versión, ya que se ha dicho que en su versión para Wii U vamos a tener la opción para jugar solamente en la pantalla de nuestro Wii U Game Pack, lo que conocemos como el famoso Off Screen, esa opción que tienen algunos de los juegos de Wii U, que la verdad es que es bastante cómoda para seguir las partidas pudiendo apagar de esta manera el televisor y podríamos seguir jugando en nuestro Wii U Game Pack. El juego va a ofrecer dos sistemas de juego diferentes. Por un lado, vamos a encontrarnos con la opción de jugar con el televisor de tal manera que tendremos, en este caso, las mismas funciones que veíamos en el juego original de Nintendo 3DS. Es decir, tendríamos, pues ya sabéis, los menús en la pantalla táctil y demás de la misma forma que lo disfrutábamos en la consola portátil de Nintendo. El caso es que la segunda opción sería apagar la televisión y seguir jugando en nuestro Wii U Game Pack. En esta segunda manera de jugar, evidentemente, tendríamos un modo de juego muy parecido a lo que se va a ver en PlayStation 3 y Xbox 360. Algo más clásico y tradicional. Y bueno, pues hasta aquí las noticias más importantes del mundo de los videojuegos, al menos las que han ido saliendo durante las últimas horas. Ya sabéis que para estar informados al máximo, tenéis que estar muy atentos a este canal, a Splash Magazine Games, porque este recopilatorio lo tenéis cada dos días aproximadamente. Suelen ser dos o tres Splash Magazine Games por semana. Y el resto de días, ya sabéis, noticias a más no poder. Todas las que van surgiendo, las más importantes las vais a tener aquí, las vais teniendo en este canal. Y tenéis podcast, tenéis de todo. Así que por favor, si no estáis suscritos, suscribiros. Nosotros nos vemos en el próximo Splash Magazine Games. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!